No llegaron tantos, porque se expresa que el tema de los migrantes, que por cierto es un tema que el gobierno no atiende, es un tema que los municipios no atienden, yo creo que la próxima legislatura tiene que tomar en serio el tema de migrantes, porque sin duda que los que se fueron de aquí no lo hicieron por su voluntad, que ellos aportan con todo y los problemas que enfrentan con su esfuerzo, aportan remesas que ayudan al sostenimiento de las familias, pero el gobierno no ha hecho la parte que le toca, digamos que las acciones del gobierno no corresponden al esfuerzo que hacen los campesinos y campesinas, los hijos de los campesinos que se van al otro lado en busca de mejores oportunidades. Pues hablan del 30 o 40% de las remesas y bueno, la misma inseguridad es otro fenómeno que ha golpeado la presencia de los migrantes, no pueden circular con la tranquilidad de que en la carretera no te asalten, no se cometan irregularidades como es común cada vez que vienen a su tierra.